No se dice no olvides a tus amigos, se dice Tú puedes ser amigo de todos y sin embargo no todos podrían ser tus amigos Cuando fue el atentado contra las torres de Nueva York en el 2001, el 9 de septiembre Uno de los bomberos se dio cuenta que su compañero no estaba Y entonces le dijo a su jefe que iba a regresar a buscarlo Y el jefe le dijo seguramente con la torre que se cayó tu amigo está muerto Este desobedeció y se fue Al rato regresó cargando a su amigo muerto Y el jefe le dijo ¿Por qué te arriesgaste a morir? Si ya te había dicho que la probabilidad de que esta hubiera muerto era muy alta Y él le dijo no, le dijo cuando yo regresé lo encontré vivo Y valió la pena dijo Porque me vio y me dijo Sabía que regresarías por mí Tú sabes cuántos amigos están esperando que regreses por ellos Antes de que su matrimonio muera Antes de que su empresa muera Antes que algo en su vida muera Te necesita Más de lo que tú te imaginas